Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión que nos concierne este día? Sí, ya listos. Bueno, ok, vamos a continuar, los demás se van sumando pues luego. Miren, vamos a continuar con un tema bastante interesante, ¿verdad? Si nosotros lo vemos acá en la plataforma, volvemos a hablar un poco de tablas, pero en este caso continuamos con lo que son otras opciones, ¿verdad? Para verificar lo que son las tablas. Recordemos que estamos ya casi cerrando lo que es el curso recta final y temas bien interesantes. Por ejemplo, en la sección número 4, ¿verdad? Eh, comenzamos viendo lo que son las respectivas tablas, ¿verdad? Y ya las clases que hemos estado recibiendo es están pues ahí subidas y acá vamos a ver el objetivo 4.4, que es modificación de tablas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, mira, modificar tablas es agregar o eliminar columnas o agregar o eliminar filas. Cambiar el diseño y de una, el diseño de tabla y de una u otra manera hacer algunos cálculos, ¿verdad? O sea, si los cálculos, obviamente va a hacer que agreguemos datos en la tabla, ¿verdad? Entonces, eh, para eso venimos y vamos a ver un poquito también de la estructura de la tabla. Recordemos que el Excel, si no le pones el nombre a una tabla, él lleva la nomenclatura. En este caso, que estamos viendo en la pantalla, pues, dice que van por la tabla número 2, ¿verdad? Y así, sucesivamente, si haces 30, el Excel sabe que son 30. Si le pusiste nombre personalizado a las 30, el Excel sabe que la tabla, digamos, que le pusiste comisiones, es la número 5, digamos que fuera la 5, etcétera, etcétera. Ahora, les mandé un archivito de refuerzo en el WhatsApp, ¿verdad? Que se llama tabla de Excel 2. Este archivo es, pues, tiene al final fichas. ¿Lo logran ver el archivo? ¿Está compartido en la pantalla? Sí. Ok, este archivo es el que comenzamos a ver con tabla, ¿verdad? Se recuerda que había tablas de rango, tablas de cero, y pusimos dos ejemplos de rangos, y comenzamos a hacer tablas de cero, se les explicó la función aleatorio, pero tiene al final tres fichas. Cuando yo digo fichas, pero son hojas. Una que dice modificar tabla, que ya lo vamos a ver. Otra que dice operaciones con tablas, que son los cálculos, y otra que dice quitar duplicado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. Y los dos temas que quedan pendientes son trabajar con los que son gráficos, ¿verdad? Ahora, les recuerdo de que a esta altura ya deberíamos de haber hecho varios exámenes, varios laboratorios, al menos los de la lección uno, dos, y tres ya fulminados. Y el primero de esta. Entonces, mañana vamos a pasar una recapitulación de las notas. Puede ser así bien tácito, y voy a a a mencionar, ¿verdad? Este, a quienes faltan los laboratorios. De ser posible, y nos alcance el tiempo, vamos a dejar diez, quince minutos para ponernos al día en laboratorio, ¿ya? Pero, ¿qué da chance? Pues, en la noche de ahora y todo el día de mañana. Lean antes de el laboratorio, o al menos ver el video, ¿verdad? Ahora, el laboratorio lo pueden hacer una o dos veces, pero yo creo que leyendo un poquito, viendo los videos preparándose, sería bueno solo hacerlo una vez, para que seas consciente del nivel de de nota que te vas a sacar, pues, porque si vas con la idea que lo vas a hacer cuatro veces, vas a comenzar sacando veinte, sesenta y cien, ¿verdad? No significa que que no lo puedas rehacer, ¿verdad? Pero hay que ser un poquito así, concienzudo, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos, mira, en el manual, este modificación de tabla, este tema está de la página ochenta y siete en adelante, hasta que cambie de tema, ¿verdad? Entonces, acá, lo que vamos a ver ahorita es esto. Modificar tabla, mira, voy a estar en la ficha que dice modificar tabla. Ok, estos datos que está viendo, no es una tabla, es una, es un listado, pues, un rango de datos, nada más. ¿Cómo lo convierto en tabla? A ver, ¿quién me ayuda? Con control Q, creo que era. Sí, pero ¿qué tengo que hacer antes del control Q? Ah, ponerse en uno de las celdas dentro de la, de los datos que tenemos. Ajá, y hoy control Q. Vaya, ¿y aquí qué tengo que hacer? Aceptar. Correcto, ¿verdad? Porque el rango de datos cumple con todo, tiene encabezados y me marcó solo la data, ¿verdad? Vaya, perfecto. Entonces, venís y acá te hizo la tabla, como te menciono, ¿verdad? De este, de acá el Excel, me dice que esté la tabla uno. Si no te gusta el nombre, acá le pones, por ejemplo, le pones, que se llama ventas, y aprieta enter. Después de ponerle el nombre, le va, le tienes que apretar enter. Enter es como ejecute, ¿verdad? Vaya, esta tabla hoy se llama ventas, mira, pero a la misma vez es que él sabe que es la tabla uno. Vaya, ok. Entonces, venimos y, eh, algo bien interesante es, de que si yo necesito el mes seis, digamos que quieres personalizar los meses, y este se llama enero, mira, solo pones enero, y quieres quitar ese autofiltro. Mira, ese autofiltro, arriba, arriba, al seleccionar la tabla, sale en opciones de la tabla, lo que se llama botón de filtro. Mira, clic y clic. Vaya, pero digamos que lo querés hacer con el teclado, tienes que apretar control shift junto, o sea, déjalo apretado, y la L. Control shift L lo pones, control shift L lo quitas. Ese es el botón de filtro, ¿Vaya? Entonces, mira acá, como ya puse enero, ¿Ve? Le haces arrastre a través del punto del autorrelleno, y ahí están ya los meses personalizados, ¿Verdad? Pero, eh, eso es cosa tuya, ¿Verdad? Sin embargo, ahorita lo que quisiéramos es agregar un mes más, entonces vamos a modificar la tabla, ¿Verdad? Entonces, aquí tenés varias opciones. Si querés, pones primero la cabecera, junio, ¿Verdad? Junio. Y Enter. Y él te hizo el campo junio, para todos los registros. Esa era la primera opción. La segunda opción es que, si querés, ya al vendedor uno, le pones ya los datos de ingreso. Por ejemplo, este vendió, no sé, 750. Y él te hizo ya automáticamente, mira, como ya traía secuencia, ¿Verdad? Él te hizo ya el campo. Entonces, para evitar situación de que yo esté digitando, voy a venir, voy a copiar todos los datos de un mes X, ¿Verdad? Porque no importan ahorita los datos, sino que estamos viendo la logística. Vale, esto es agregué una columna, ¿Verdad? Ok, entonces, suponete que en el vendedor uno has puesto, este vendió mil, uno, dos, tres, ¿Verdad? Julio. Entonces, las tablas automáticamente, él te va ayudando, ¿Verdad? Él te va ayudando y te va a facilitando, por lo menos aquí me ahorro que yo escribiera Julio, ¿Verdad? Te va ahorrando ciertos procesos, ¿Verdad? Ahora, como te digo, vamos a copiar los datos porque realmente no vamos a digitarlos. Bueno, ingresé dos meses, o sea, ojo, no son columnas de Excel las que ingresé, agregué campos a la tabla. Recordá que nosotros nos vamos a concentrar en la tabla, aquí vamos a insertar una columna, mira, para separar, ya vas a ver por qué. Nosotros vamos a concentrarnos en nuestra tabla, no tanto en las coordenadas de, en los marcadores de columnas de Excel ni de filas, sino que nosotros vamos a trabajar sobre la tabla. Ahora, la tabla está en Excel, sí, no podemos perder de vista eso, pero yo tengo que manejar columnas y filas según la tabla. Bueno, ok, esta tabla, digamos que quieres vender, quieres ponerle el vendedor, el vendedor 11, y el vendedor 11 lo acaba de agregar, y estás esperando las ventas y te las mandaron, mira, y ahí están, ok. Si, digamos, automáticamente escribís un valor en cualquier columna, mira, ya te hizo el registro. Lo único que este también puedes hacer arrastre, y él te va a dar la serie, mira, vendedor 12. Entonces, si yo acá hago arrastre, me lo va a copiar, ¿verdad? Porque como te digo, no estamos digitando los datos, sino que estamos viendo la logística de agregar dos filas. Ojo, agregué dos registros en la tabla. ¿Qué quiere decir? Que vendedor 1, mira, cuando lo seleccionas, mira, cuando te pones en el extremo izquierdo, ¿verdad? Del campo de la tabla, de vendedor te selecciona el registro. Estos se llaman registros. A uno le dicen filas, ¿verdad? Pero en una tabla ya son registros. Campo es lo que está acá, vendedor enero, y registro es la información unida de todos los campos. Bueno, entonces venimos y le agregamos dos registros. Dos registros, mira. El 11 y el 12. 11 y 12. Esos dos. Y le agregamos eso que está sombreado. Columna de junio y julio. Ok. Ahora, vamos a borrar la columna del mes de julio. Te colocas en cualquier dato, en cualquier registro, ¿verdad? De julio, siempre que sea de la columna de julio, cualquiera de esos, inclusive la cabecera, y le das botón derecho, y le das a eliminar, y aquí eliminar columna de la tabla, ¿verdad? Columna de la tabla. Ojo, estamos trabajando con la tabla, ¿verdad? Ahora venís y vas a eliminar un unión. Te colocas en junio y le decís botón derecho, eliminar columna de la tabla. ¿Qué habrá pasado si me pongo en mayo en vez de junio? Ah, bueno, elimino mayo, ¿verdad? Entonces, aquí tenés cuidado. Entonces, para eliminar columna, te colocas en cualquier parte de esa columna, el botón derecho, eliminar columna. Ahora, vamos a eliminar filas. Bueno, se vale decirle filas, ¿verdad? Pero, ah, cuando hablamos de tablas, ya hablamos, en columnas hablamos de campo, y en filas hablamos de registro. Bueno, nos vamos a colocar en cualquier columna, pero siempre que estemos en la, en el registro o en la fila que queremos eliminar. En este caso, en cualquier campo de el vendedor doce, mira, me voy a eliminar, me voy a poner en mayo, y acá le damos botón derecho, y acá sí, te vas a buscar eliminar, y tenés el cuidado de decirle fila. Fila, mira. Y le decís eliminar, y se va a la fila. Clic en el vendedor once, en cualquier parte, yo le voy a dar el dato de febrero. Ojo, es la fila once, ¿verdad? Si, si le diste clic en la fila uno, vas a eliminar la uno, hay que tener cuidado. Clic en sobre el dato que querés eliminar, en cualquier parte de, de cualquier campo, pero tiene que ser esa fila, botón derecho, estoy eliminando el vendedor once, no la fila catorce de Excel, es lo que según mi tabla, ¿verdad? Eso puede cambiar. Y le digo eliminar fila. Y así ya eliminé. Ahora, podría ser de que alguien venga y diga, no, mire, pero es que mayo también lo puede eliminar así, mire, selecciona toda la columna de Excel, la G, y le da botón derecho y le da eliminar. Sí, o sea, recordemos que también la tabla está dentro de la hoja de Excel, ¿verdad? Las dos métodos puedes hacer, ¿verdad? Solo que en el examen te van a preguntar, si te lo preguntan, ¿cómo elimina una columna? Y te ponen varios métodos, tenés que hacer como que te lo estás imaginando. Se le, me coloco en cualquier parte de la columna, en cual, cuando tenga registro fila, ok, botón derecho, eliminar columna. Y si fue, mira. Ok, va. De una vez puedo ir, mira, con el botón derecho, el especial, mira. Vendedor 10, le di clic en el, en cualquier parte, pero era línea del vendedor 10, eliminar, fila, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, eh, si quieres fila y le das columna, y no te fijas, te vas a meter en un grave error, ¿verdad? Entonces, fila y columna. Ahora, eh, si alguien quisiera eliminar toda la tabla, control, asterisco. Seleccionas todo, botón derecho, y acá, si yo no te lo recomiendo, ¿verdad? Pero, eh, podría ser, ¿verdad? De que elimines todo, mira. Eliminar, columnas de la tabla, y como las seleccionaste todas, se fueron todas, mira. Control, asterisco, o, clic y control E. O sea, hay varias formas de borrar en Excel. Si quieres eliminar eso, o sea, marcas toda la data de la tabla, y eliminar columnas. Bueno, tienes que marcar todas, control, asterisco, y eliminar la columna. Y se fue. Hay diferentes maneras, ¿verdad? Ahora, ¿estamos con eliminar filas y columnas de una tabla? Sí. Vaya, ahora, vamos a insertar filas, en medio. Está vendedor tres. Botón derecho, insertar, fila. Mira. O sea, aquí teníamos que pensar, si yo quería que vendedor tres quedara abajo, o arriba. Quedó abajo, ¿verdad? Si yo quiero que quede arriba, ¿qué tengo que hacer? Ponerme abajo. Botón derecho, insertar, fila. En la tabla, ¿verdad? Porque está insertando arriba, ¿verdad? Ahora, acá, no, no, no te voy a decir que también se puede decir, mira. Botón derecho en la coordenada de la fila siete de Excel e insertar. O sea, sí está bien, no importa. La tabla está dentro de Excel y si insertas una fila en Excel, vas a insertar. Se atraviesa la tabla también. Sí, no hay problema. Venís acá, te pones en la fila diez de Excel, botón derecho, insertar, ya estuvo. Como que hay gente que así más o menos lo hace, ¿verdad? Las dos cosas son válidas. Ahora, queremos borrar las dos. Vaya, mira. Si quieres borrar las dos, marcas la primera, marcas la segunda, apriete control y selección múltiple. Tengo dos opciones. Trabajo aquí y es eliminar fila. Mira, eliminar fila. Ok. Y la otra es, puedo eliminar filas desde Excel, solo que cuando son filas se atravesan la tabla. Si por allá tenías otro dato, por aquí, mira, tenías otros datitos de Excel y marcaste todo, te lo voy a a medio, a medio mostrar. Acá, mira. Ponerle que aquí tenías otro dato, mira. Acá, ve. Acá tienes otro listado, mira. Y marcaste las filas, así, como te gusta, con el Excel. Mira lo que pasa. Estás no ahí porque como no hay nada, ¿Verdad? En este lado. Pero usted puede ir uno por uno. ¿Verdad? Entonces, me pasé el otro listado, ¿Verdad? Ese es el problema, que hay gente que se concentra en que cree que está haciendo algo en el primer bloque de datos, pero no se da cuenta que hay otro. Entonces, venís y han, así han perdido información. Entonces, te sale mejor marcar lo que es, ¿Verdad? Mira. Botón derecho. Eliminar. Eliminar. Otra vez me sacó. Fila, mira. No se mueve del otro dato, va eliminando esta fila, mira. Ya. Entonces, es mejor, bueno, asegurarte, ¿Verdad? Si no tenés. Si no tenés otros datos. En la hoja y solo tenés el que estás trabajando, puedes ocupar, marcar fila y marcar columna, ¿Verdad? Pero si no, hay que tener mucho cuidado. Ay, me sacó. Vaya, estamos con lo que es entonces agregar columnas, agregar filas, eliminar, o sea, eso sería de agregar insertar, ¿Verdad? Y eliminar columnas y eliminar filas. Sí. Vaya. Ok, veamos. Entonces, hoy vamos a ver la fichita que está a la par que dice operaciones con tablas. ¿Verdad? Operaciones con tablas. Tenemos este cuadro de datos, ¿Verdad? Este cuadro de datos. Yo voy a copiar esto a la par para hacer una especie de comparación. Vaya, mira. Ok. En este cuadro de datos, como estamos viendo tabla, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en tabla. Control Q y Enter. Es tabla, ya. Vaya, ok. Acá me piden tres cosas, al menos. Uno, colocar campo total de las ventas. Ok. Entonces, ya sabes, ¿Verdad? Mes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si querés, le pones enero y haces el arrastre y ahí está en la venta. Entonces, tenemos de hasta mayo. Y acá tengo total y le voy a poner B, de venta. Si le doy Enter, ya me hace, me prepara todo el recipiente, todo el campo, mira, para comenzar a recibir el total. Ahora, acá en el total, lo que va a ser es una fórmula, lo que vamos a poner, ¿Verdad? Y fíjate cómo es la estructura. Vale. Primero, pusimos total y esto es tabla. A la par, yo hice una copia de algo y esto que está acá es una tabla, no es una tabla, es un rango de datos, ¿Verdad? Y este rango de datos, yo le voy a poner también lo mismo que vamos a hacer allá de la tabla con este rango de datos. Vale. Se llama total B. Mira, ni siquiera el formato me copió, entonces tengo que venir y si quiero le pongo enero y copiar formato y obviamente a la par febrero, ¿Verdad? Vale, pero como no me copio el total, el, el, ni siquiera el formato del cuadro, tengo que venir a copiar formato y y lo copio a mano. Ese es el problema de los rangos de datos, ¿Verdad? De que yo tengo que hacer todo a mano. Entonces, no me preparo nada, mira, ni siquiera las celdas que vienen me les ha preparado el, el formato para colocar los datos. Ok. Hoy vamos ya con la tabla otra vez. Aquí voy a poner donde dice total lo que es la fórmula. Voy a poner igual y como es total, la función suma, mira, suma y le digo que de enero hasta mayo. Entonces, él dice, mire, de la tabla 2, así se llama esta tabla, tabla 2, porque la anterior era la 1, de la tabla 2 va a sumar el campo de enero a mayo. Eso, así se interpreta esto, es más fácil de entender. De la tabla 2 sume desde enero a mayo y enter. Y al dar enter, él te llena todos los registros. Cuando digo registros son estos, ¿Verdad? De los vendedores, ¿Verdad? Te lo llena. Va, entonces la operación se hizo automática para todos. En cambio, con el rango de datos voy a poner igual. Bueno, si quiero pongo igual o me voy a la autosuma, ¿Verdad? Autosuma y él me detecta la par. Pero si te das cuenta, es un rango de la L6 hasta la M6. Enter. Para la primera celda. Y aquí tengo que copiar de las maneras que ella hace, o arrastre, o control C, control V. Lo que son en la fórmula. Vale, entonces ahí está la primera diferencia. Control V se va a la fórmula que yo tengo en las celdas. Control C, vaya, primero esa es la primera fórmula, ¿Verdad? Ya. Pues ya la tienes, control C es copiar. Y control V es pegar. Pero en este caso, como están a la par, hacia abajo, me sale mejor darle doble clic. Y él va a copiarlo. Control C, mira. Y control V, eso es copiar y pegar. Vale. Entonces, hoy vamos a, ya hice el total. Ya tengo el punto uno. Hoy vamos con el punto dos. Dice así, colocar el IVA del total de las ventas. Ah, bien fácil. O sea, de este total, tengo que sacar el IVA. Entonces, acá tengo dos opciones. O yo pongo IVA como cabecera de una vez y hago el campo IVA. Esa es una. Y ya me lo preparó, mira, hasta el formato y todo. O no pongo la cabecera y de una vez hago la fórmula. Igual. Sería el campo de las ventas, ¿Verdad? El campo total por el 13%, ¿Verdad? Y Enter. Él me calcula para todas las ventas el IVA, ¿Verdad? Y me pone de cabecera columna 1. Entonces, ahí ya sabes de qué venís y le puedes cambiar eso. Y ya está. Calculamos el IVA, mira. Vamos. Dice así, mira, igual, marqué una celda del campo total y él le pone el nombre del campo, ¿Verdad? Total. Ya no pone número de referencia, mira, en la celda, sino que pone campo total, o sea, para todas. Y le multiplica el 13% y ahí saca el IVA. Ahora hagámoslo a la par. Vaya, aquí para comenzar tengo que poner cabecera IVA, no te copio el formato de la cabecera, tenés que venir y copiar el formato de la cabecera. Vaya, y acá vamos a hacer la fórmula. La fórmula sería igual a la celda donde está la primera, sería N6, donde está el primer dato de total de venta, ¿Verdad? Por el 13%. Si te das cuenta, acá me dice celda, no me dice campo. Entonces le va a calcular el IVA a esa celda. Y ya está. Ah, y esto lo copio, ¿Verdad? Entonces, mira cómo va aquí. Yo voy haciendo uno por uno. Primero copié la cabecera, le copié el formato, después hice la primera fórmula para la primera celda y después copié esa fórmula para la demás celda. O sea, lo voy haciendo todo paso a paso, ¿Verdad? En el rango de datos. Este se llama rango de datos, datos, ¿Correcto? Y el azul, esto ya dice tabla. Vale, vamos al punto 3, mira. En el punto 3, ¿Qué piden? Crear campo comisión del 5%, ¿Verdad? De las ventas. Ay, entonces, ¿Qué es eso? Bueno, eso es otro campo. Como dice comisión, comisión, pongo la cabecera y ya me preparó todo el formato del campo. Mira, ya me dejó listo el campo. Ok, y la fórmula, ¿Cómo va a ser? La fórmula va a ser igual y selecciono una parte de, como es la comisión, dice el total de ventas, selecciono el total de ventas, mira. ¿Por cuánto por ciento? 5%. Y Enter. Y Splungoo me lo da todo el campo, mira. ¿Estamos? Ahora, si me voy al rango de datos, acá tengo que poner comisión, no te copio el formato, le das clic al campo anterior, copiar formato y plungun. Vale, hoy sí. Ya tengo eso. Hoy tengo que hacer la fórmula. La fórmula sería así, mira, igual a el primer registro de donde está el total de la venta, que está en la celda N6, ¿Verdad? Y a eso me dicen que le calcule el 5%. O sea, solo le voy a sacar el 5%, no lo estoy sumando, solo es el 5% del total de ventas. Y Enter. Mira. 5% de la celda N6, que es la primera venta, pero hay más datos. Entonces lo que tengo que hacer es dos clics acá en el autorrelleno y él me completa, mira, el 5% de la siguiente venta, el 5% de la siguiente venta. Si te das cuenta, en rango de datos, vos tenés que ir haciendo todos los cálculos. Y, o sea, solo haces la primera fórmula y copiás. Pero, pero, en el de tabla, no. Solo, cuando al nomás le pones el nombre del campo, él te lo, te copia el formato. Va, es una gran ayuda. Y después, la fórmula te la calcula para todos los campos. ¿Estamos? ¿Estamos con los, con las operaciones básicas? Sí. Vale, ok. En tabla, no te fijes tanto cómo se escribe esto, mira. Lo único que vos vas a leer ahí es esto. O sea, esto tiene una sintaxis, ¿verdad? Acá lo que te está diciendo es un campo. ¿Ya? Acá lo que te está diciendo es cómo te metiste con varios campos, te está diciendo de la tabla dos, o sea, la función suma, ¿verdad? Primero, lo vas a interpretar así, suma, sumar de la tabla dos, desde el campo enero, dos puntos, quiere decir continuidad, hasta mayo. ¿Ya? Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer acá. Igual, la operación suma, y solo voy a sumar febrero y mayo, y le digo clic aquí, mira, febrero. Ojo, cuando digo febrero, tendría que ser el total, ¿verdad? Marco todo esto, mirá lo que pasó. Tabla dos, campo febrero, ¿te das cuenta? Punto y coma, si digo punto y coma, es febrero, y no va continuo marzo, abril, mayo, sino que elegiría otro campo. Cuando lo marcas, él le pone la nomenclatura, o sea, ¿qué quiere decir? Que en las tablas solo vos vas a marcar y él va a poner las nomenclaturas. Ahora, si te la sabes, la nomenclatura y la querés escribir, está bien, pero lo recomendable es, yo le digo que 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 campo agarro, y él lo suma. Vaya. Y acá cerras la paréntesis de la función suma, y ahí está, mira, te ha sumado febrero, y ¿cuál era el otro? Mayo, creo, me recuerdo mal. Aquí está. Ahí está, mira. Entonces, esto, mira, es este punto y coma, cuando ocupas funciones que agarran varios rangos, si pones dos puntos, es continuo, desde enero hasta mayo, pero si pones punto y coma, es este mes, o sea, este dato, con aquel dato y separados. Estamos. Estas son operaciones discontinuas, por ejemplo, marcar febrero y marcar mayo. Así, ¿qué no están a la par? Pues, si están a la par, no. O sea, si están a la par, por ejemplo, mira, si vos querés sumar febrero y mayo, febrero y marzo, ¿verdad? Entonces, no, no, no te compliques, hombre, o sea, entonces, venís y le decís operación suma, y a la hora que marques, marcas los dos, ¿verdad? Mira, y como están a la par, él les pone, él les pone esto, mira. Les pone para separar los dos puntos, pero, realmente, están, pues, lo que hiciste es marcar el rango, los dos campos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, se llaman operadores de referencia. Dos puntos es continuo y punto y coma es este y aquel. ¿Estamos? Por ejemplo, marzo y mayo. Vaya, sería así, ¿ve? Si yo voy a poner suma, pongo igual la función suma, ¿verdad? Sí. Suma, paréntesis, marzo y mayo, vaya, marco todo el campo de marzo, porque si solo le doy clic a uno, eh, solo es el primer vendedor, no sé, primero o segundo, ¿verdad? Pero si yo quiero todo el campo, son todos los datos. Cuando marcas todos los datos, es todo el campo. Marzo, punto y coma. ¿Cuál era el otro? Mayo, ¿verdad? Y marcas todos los datos de mayo. Al marcar todos los datos, él te pone el campo completo. Y ahí cerrás la, el, cerrás el formato de la función suma, ¿verdad? Con el paréntesis cerrado. Y ahí está. Ahora, otro experimento. Agarramos marzo, ¿verdad? Marzo completo. Y veamos si solo agarramos un, la mitad de mayo, mira. La mitad de mayo es desde donde comienza y ve la referencia, ¿verdad? Según Excel, la celda que, F6 comienza mayo y he marcado hasta F9. Cierro eso y también te lo da. No hay problema. O sea, he agarrado un campo completo de la tabla con un, una, un rango de la tabla. Como el rango te lo va a dejar con referencia. Con referencia, ¿verdad? Pero si yo acá ya no quiero ese pedazo de el campo mayo, y lo marco todo, el Excel me pone el nombre completo ahora. Entonces, en una tabla puedes hacer operaciones de campo y parciales. Parciales es marcar solo un pedazo. ¿Estamos? Vaya, ok. Sí, es un poco grande el, el, el cuadrito, pero veámoslo así. Vaya, mira. Al darle clic a esto, te sale herramienta de diseño de gráfica, de tabla. Arriba están las opciones de tabla. Si le das clic en quitar botón de filtro, porque no lo voy a ocupar, le das clic. Y si querés, venís y querés ver totales, le das clic en totales. Esta es la función totales y va a salir solo abajo. ¿Verdad? Mira, totales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy clic y me voy a total abajo y le doy clic en comisión y le digo que yo no quiero ver ningún total ahí, se puede, no hay problema, mira. En cualquiera, al darle clic, te salen unos botones. Entonces, venís y le das, por ejemplo, en total de ventas, le das suma, mira. Suma es el total, ¿verdad? Te la va a sumar. En IVA, en IVA, le das suma también. Y en comisión, vas a sacar un promedio de la comisión. Mira, son diferentes funciones. Ok. Si venís y pones el filtro, el filtro lo puedes poner aquí, mira, con el botón de filtro. O, control, shift, apretado, y la letra L. Control, shift, L, control, shift, L. Lo quitás y lo pones, ¿verdad? Va, en filtro me voy a donde dice vendedor y voy a agarrar el que dice vendedor 1. Le das clic en donde dice seleccionar todo para quitar el cheque de todas las selecciones y solo vas a seleccionar el vendedor 1. Clic. Entonces, el, el subtotal, bueno, realmente esta es la función de subtotales, pero se llama total acá. Total de este listado. Se acopla a lo que solo estás mostrando a vendedor 1. Estas operaciones que has puesto acá, se acoplan solo a vendedor 1. Ok, si yo le doy clic en el filtro y le digo que es vendedor 1, 2 y 3, porque esos son los que me interesan. Ah, y el 8, un ejemplo, ¿verdad? Varios. Selección discontinua. Este total se acopla a lo que estás mostrando. ¿Estamos? Ahora, esto, hecho en el rango de datos, si alguien quiere venir y poner total acá, y es la función suma, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a total de ventas y dice operación suma, va a sacar el total, ¿verdad? El del IVA, también, el de la comisión, acá, tienes que buscar la, la de promedio y mira, marcar bien, ¿verdad? Porque el Excel marca otra cosa y está bien, pero si a esto yo le quiero poner filtro, ¿verdad? En estas cabeceras yo le doy control shift L, control shift L, mira, control shift L y le pongo filtro, ¿qué quiere decir? Que el rango de datos también puede tener filtro, igual que la tabla. Y acá yo solo le digo que quiero ver el vendedor 1, mira, totales me dice que el vendedor 1 tiene 5 mil y algo, entonces la función suma, si te das cuenta y ves la nomenclatura, suma todo el rango, no solo lo que te está mostrando, mira, la función suma, cuando haces totales normales así abajo con una función normal, él te suma el rango, si pones filtro y ocultas parte del rango, la operación matemática siempre va a mantener el rango de la cobertura, entonces ahí te van, te puedes jugar una mala jugada a esto, ¿verdad? Cuidado. En cambio, la función subtotales de la tabla no, esa es la primera gran diferencia. Ahora, si conoces un poquito de Excel y esto en vez de poner totales no ocupaste la función suma, mira, entonces vas a ocupar la función subtotal, esta, mira, subtotales, la función subtotal, la primera parte que te pide es que escojas la operación, entonces aquí vas a venir y de todas estas vas a ir a escoger la que la suma, ya me pasé aquí, la nueve, mira, la nueve, clic en nueve, y si ya te lo podías, sabías, podías nueve, entonces le decís, mire señor Excel, sáquenme los subtotales, sáquenme los subtotales, pero con la operación suma, ok, y hoy qué, bueno, hoy es la referencia de lo que voy a sacar, ok, ahí, mira, operación suma de ese rango, o función subtotales, ¿qué es esto? Bueno, supongamos que este suma, la copias, ¿verdad? Y se adapta, pero aquí cambia, mira, donde dice comisión va a ser el promedio, igual, la función subtotales, y buscas promedio, bueno, en este caso es la uno, o la 101, ¿cómo querrás? Le decís que es promedio, ¿verdad? Subtotales es la uno, un ejemplo, si querés, pero si no, ya sabes, puedes agarrar, puede ser que tengan dos, pero es la misma, operación, ¿verdad? Mira, subtotales, operación 101, que es promedio, punto y coma, ¿y de dónde? Ah, de este rango, cerrar paréntesis, siguiente, ¿y esto qué hace? Bueno, lo que hace es esto, mira, de que te da, el subtotal se va a acoplar, a este rango, cuando esté expandido, o contraído, ¿y qué te va a totalizar? Lo que hayas expandido, o lo que hayas contraído, en este caso está expandido, ¿verdad? Está desplegado todo, hoy voy a contraer, y solo le digo vendedor 1, entonces subtotales se acopla a lo que estás viendo, esa es la ventaja, vaya, pero este es un rango de datos, y te obliga a saber esta función, ¿ya? Mira, entonces vení, y le decís, no, y quiero, quiero el vendedor, fíjate bien, el vendedor 3 y el 2, ah, no hay problema, te va a dar el total, de eso, de lo que estás desplegando, entonces, la función subtotal se acopla, a lo que miras, a un filtro, y si no tienes filtro, bueno, se acopla todo ese rango, porque actúa sobre el rango, pero es dinámica, ¿verdad? Se acopla, ahora, en cambio, la tabla, también actúa de esa manera, pero vos no digitás nada, venís a enero, y le decís, miren, en enero, quiero saber el valor máximo, ah, la venta máxima de enero, fue 970, ah, pero quiero saber, de todos los vendedores, no, si es que 970, era ya incluido, de todos los vendedores, aunque estaba desplegado, solo uno, mira, aquí estaba, bueno, quiero ver en abril, quiero sacar, la venta mínima, 643, ah, y supongamos, venimos 25 dólares, 25, ¿verdad? ¿quién sabe? Entonces, la función subtotal, cuando tenés tabla, la activas, desde el menú tabla, y herramienta de tabla, y totales, y subtotales, y solo escoges la operación que querés, en cambio, con rango de datos, ya sabés, ¿verdad? Tienes que digitarla, la puedes digitar aquí, donde sea, lo que importa, es que sepas digitarla, o sea, tiene ventajas, y sus desventajas, ¿verdad? Cada quien define, cómo va a trabajar, estamos con, las operaciones de tablas, hemos visto, sumar, bueno, resta sería restar, multiplicar sería multiplicar, ya vimos porcentajes, y vimos acá, la función de subtotales, de ahí lo que te queda, es en el diseño de tabla, es esto, mira, que si querés poner, primera columna, negrita, y última columna, negrita, vaya, si ya no querés las filas, con bandas, sino que blanco, o si querés las columnas, con bandas, ahí está, mira, lo de encabezado, ni te digo que lo quité, ¿verdad? Porque ahí pierde sentido, el listado, pero en algunas ocasiones, apura eso, ¿estamos con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta, yo no me, no, no puse mucha atención, cómo puso el total, para que le apareciera, así en la fila, si me puede repetir, por favor. Pero en la tabla, ¿verdad? Ajá, en la tabla, ajá. Vale, vení y le das clic en cualquier parte de la tabla, y te sale arriba diseño de tabla, y en diseño de tabla, en este grupo, que está acá, mira, que se llama opciones de estilo de tabla, hay uno que se llama, fila de totales, este, mira, fila de totales, ahí está el método corto, ¿verdad? Control mayúscula T, cheque para poner el total, o no, Control mayúscula T, entonces, podría ser así, mira, Control Shift T, Control Shift T, Control Shift T, lo quitás y lo pones, Control Shift T, esa es una, ¿verdad? Pero en Excel, hay un montón de métodos cortos, si a veces no te lo puedes, le das clic a la tabla, se te activa la pestaña diseño de tabla, y es fila de totales, ¿ve? Fila de totales. No, una combinación de teclas, parece también, para el, para total de alguna, algunos datos que tengamos, digamos, para sacar el total de una vez, en la última fila, si no estoy mal. Sí, está, está, las operaciones rápidas, creo que es al, es Control, al, no sé qué, pero vaya, si lo tenés en tabla, lo tenés en tabla, aquí están, las operaciones más comunes, y tenés opción también, a llegar a más funciones, ¿verdad? pero acá, ya implica conocer la función que vas a ocupar, ahora, eso de, de autosumar, es cuando tenés esto, aquí sí, este es un rango de datos, ¿verdad? si yo lo marco, si yo lo marco, no me recuerdo muy bien, Control, si es Alt, pero es una combinación de teclas, no, si es Alt, Shift, igual, o Alt, Control, Shift, pero es la, es la autosuma, ahora, esto también, es así, mira, si marcas, los datos de acá, y le das autosuma, te aparece así, este es el método que me estás diciendo, solo que no me recuerdo la combinación de teclas, esto implica esto, que marcas, bueno, marcas los datos numéricos, ¿verdad? estos, y si querés, te corre una línea más, y una columna más, eso indica el campo donde va a ir a caer la operación matemática, y es la autosuma, ahí están ya los totales, si, esta es, esta es, el método corto, no me recuerdo yo, pero si es, no me recuerdo si es Control, Shift, Alt, pero lleva, lleva tres, pero es esta, ahora, esto, como te digo, porque es pequeño, pero cuando son grandes, no te aseguras marcarlo todo, ¿verdad? entonces, cuando nosotros tenemos el control sobre un cuadro, que lo más o menos lo logramos visualizar, este, podemos hacer esto, ¿verdad? marcar, y una línea más, y una columna más, ¿dónde se van a ir a colocar? Ojo, no necesariamente la suma, puede ser el promedio también, ¿verdad? ¿sabe? el valor máximo, el valor mínimo, entonces, si te das cuenta, yo voy agregando más cosas, y ahí van, la primera, creo que es promedio, la segunda, el valor máximo, y la segunda, menor mínimo, entonces, esto que estoy marcando, se actúa como área de totales, cuando digo totales, porque has metido alguna operación, ¿verdad? ¿qué operación has metido en totales? pues no sé, ahí habría, habría que ver, ¿estamos? pero, en cuanto a operaciones de tablas, eso lo vamos a manejar aquí, en fila de totales, y este método corto, es control shift T, ¿ya? y acá, sí, sí implica elegir la operación, que queramos, ¿verdad? o, algo otra función, por lo general, son, es alguna de estas operaciones, de suma hacia arriba, ¿verdad? o si, ya pusiste una, y no la quieres ver, le decís ninguno, ¿verdad? y te la quitas, mira, esta de 25, que es el valor mínimo, creo, le decís ninguno, y te la quitas, digamos que solo querés expresar, por decir algo, el promedio de comisión, entonces venís y quitás, lo demás, ¿verdad? lo quitás, ¿verdad? ojo, porque es tabla, esto así se va a manejar, la lleva pegada, la parte de subtotales, ahora, en la, ya si lo manejas como rango, sí implica que tienes que conocer, un poquito, algunas funciones, para pegarlas, en el rango de datos, pero eso es otro rollo, ahorita nos vamos a quedar, con lo que son tablas, estamos con las tablas, si venís y quitás los subtotales, y solo querés poner el total de la comisión, bueno, no hay ningún problema, te pones al final, y le decís suma, y mira lo que pasa, o sea, el Excel, sabe que es un formato de tabla, y ahí, no va a ocupar la operación suma, sino que va a ocupar la operación subtotales, y de eso, te va a poner la operación suma, la operación subtotales, ya sabes, verdad, que si, que si, quitás, si contraes datos, o sea, si filtras, él se acopla, mira, él se acopla, ese es lo que hace subtotales, de ahí, se acompaña de la operación respectiva, ahora suma, o sea, subtotales lo que hace es, mira, eran veinte vendedores, hoy lo contrajeron, y son dos, ok, y, y qué operación sigue, suma estos dos, ok, y qué operación sigue, promedia estos dos, ¿ya? Eso, eso es lo que hace un subtotal, contraerse a esto, a esto, a filas, subtotales es lo que te dice, filas, se pueden ser más o menos, ¿ya? Estamos, ¿verdad? Vale, vamos a ver esto rapidito, ¿por qué? Por el tiempo, bueno, mira, tenemos la siguiente operación, esto lo que he hecho es copiar el dato a la par, ¿verdad? Para no complicarlo, el primer listado es independiente del segundo, logran ver los dos, ¿verdad? Son totalmente independientes, y ahí se ve, porque hay espacio, ¿verdad? Si yo agarro el primero, y le doy control asterisco, lo selecciono, mira, si agarro el segundo, cuando le digo agarro, es que doy clic, y le doy control E, es lo mismo, ¿verdad? Aquel asterisco, selecciono, lo que tengo ahí, porque voy a hacer otro ejercicio, vaya, mira, acá, hay, se llama quitar duplicados de la tabla, hay registros duplicados, se llaman registros, eso, mira, lo primero que tengo que hacer, es hacerlo tabla, control Q, enter, y eso es tabla, vaya, mira, si yo a la tabla, le doy clic acá, en, en, en el autofiltro, y lo ordeno, tengo, tengo, tengo el registro 1, completamente duplicado, mira, completamente, que todos los campos son iguales, en ambos registros, el 2 igual, el 3, el 4, el 5, ok, son completamente iguales, se logra ver, mira, en todos los meses, entonces, la duplicación es completamente igual, en todos los registros, ok, ven y vas a quitar los duplicados, tabla, le das clic a la tabla, diseño de tabla, y te venís aquí, donde dice quitar duplicados, y en quitar duplicados, te marca todos los campos, mira, aquí están los campos, vendedor, mes, 1, 2, 3, 4, y total, ok, vos vas a elegir, un criterio, para que te busque los duplicados, y ese criterio, va a ser el campo vendedor, por ejemplo, fueran nombres, tuvieras Juan, en el vendedor 1, apareciera 2 veces Juan, verá, en el vendedor 2, José, 2 veces José, entonces, vas a dar, quitarle cheque, a los demás campos, y vas a quitar duplicados, en base al campo vendedor, y te voy a explicar por qué, si yo le doy clic aquí, él te dice, que quitó 5 duplicados, y quedan 5, porque eran 10, verdad, mira, estamos, ahora, lo voy a deshacer, y hoy te explico, esto, mira, vendedor 1, concentrate en vendedor 1, en el mes 1, voy a borrar, en el segundo vendedor 1, en el segundo registro, el 970, ok, el registro, este, que está en la fila número 4, es, pregunta, es igual, al que está en la fila 5, es completamente igual, el total, como ya borró 1, y el cambio, no, ajá, vaya, fíjate bien, no es igual, son dos registros igual, parecidos, pero no iguales, pero ahorita, son iguales, sí, vaya, entonces, en computación, es esto, puedes tener esto, mira, es más, fíjate que puedes tener, esta cascarita, borras el total, imagínate, entonces, te le va a faltar, un, un, un dato, cuando me refiero a datos, alguno de los campos, no va a ser completamente igual, entonces, en, en la base de datos, dice así, que los registros deben ser, eh, fidedignos, completos, entre otras cosas, pero, pero entonces, el registro 4, no es completamente igual, al registro 5, me imagino que en ese caso, la función, no lo borraría, porque, sería, único, y claro, va, entonces, venís, y vamos a ver, que en este caso, venimos, le damos clic a la tabla, nos vamos a diseño tabla, y nos vamos a quitar duplicados, mira, si dejas, y le decís, todos los campos marcados, lo que le estás diciendo, es que todos los registros, que están ahí, son completamente iguales, o sea, todos tienen, en el vendedor, un duplicado, en el mes, un duplicado, o sea, pero es mentira, porque, hay un registro, que en total, no es igual, que todos los demás, si yo le digo ahorita, que lo borre, mira lo que pasó, borró, los que estaban, completamente duplicados, pero ese que le faltó, un dato, no, porque realmente, no está, no es completamente, duplicado, al, al otro, que dice, vendedor 1, entonces, vos vas a tener que, elegir esto, mira, le di control C, me voy otra vez, a duplicados, y en duplicados, vas a tener que elegir, un campo, clave, o un campo, que parámetro, que te va a servir, para quitar los duplicados, y ese campo, va a ser el nombre, del vendedor, en este caso, vendedor 1, y en base a eso, que yo sé, que están completamente, repetidos, si tuviera, vendedor 1, y otro dato parecido, ah, puedes agarrar dos, verdad, pero yo lo voy a hacer, mi criterio, para quitar duplicados, va a ser el campo, vendedor 1, podría ser el nombre, la sucursal, no sé, tu dato, le vas a aceptar, y hoy si te lo quitas, mira, porque, tenían todos los nombres, vaya, que hubiera pasado, si vendedor 1, no tuviera, uno de los dos, no hubiera tenido vendedor 1, ahí ya me fregué, verdad, tengo que ir, pasando, quizás una o dos veces, quitar duplicado, estamos, vaya, fíjate bien, este es un rango de datos, yo le puedo poner el filtro, control chip L, ahí está, control chip L, y control chip L, se lo quito, pero me interesa quitar duplicado, de este rango de datos, es un, completamente, todos están, duplicados, la teoría, de lo anterior, aplica acá, pero, como no es tabla, ¿dónde está duplicados? es esta, aquí, mira, datos, y, en herramienta de datos, está quitar duplicados, y, actúa igual, mira, actúa igual, entonces, vas a venir, bueno, no sé por qué no me agarré el último, eso, creo que ahí había otra cosilla, ahora, pero venís, y actúa igual, como están completamente duplicados, estaba lo mismo, que todos los campos estuvieran marcados, o, los quito, y solo pongo el que a mí me interesa, en este caso, yo lo voy a dejar así, mira, que, me busqué duplicado, solo en base a eso, y le das a aceptar, bueno, este, este, es otro rollo, eso ahí, lo dejé para otro, estaba explicando, pero, ¿qué quiere decir? que quitar duplicados, está, si es tabla, aparece en diseño de tabla, y herramientas de quitar duplicados, pero también, si es tabla, te puedes ir a datos, y en quitar duplicados, es lo mismo, o sea, es la misma opción, solo que dos caminos, vaya, en tabla, porque vos decís, bueno, tabla, herramienta de datos, quitar duplicados, sí, está bien, pero si es este, imagínate, voy a duplicar el vendedor 1, en el rango de datos, vendedor 1, está completamente duplicado, venís, y control, chifé L, puse filtro, dentro del filtro, ordené, y me salen juntos, mira, aquí está, es amarillo, vaya, está duplicado, hoy le voy a quitar duplicados eso, ¿lo tengo que convertir en tabla? No, te venís a datos, quitar duplicados, y, ah, le decís en base a qué, ¿verdad? Mi criterio es base a vendedor, vendedor sería el nombre, aceptar, y adiós, vendedor 1, o sea, te deja uno de los dos, por eso, como los dos marqué en amarillo, este, bueno, sale uno en amarillo, ¿verdad? entonces, quitar duplicados, lo puedes hacer sobre un rango de datos, a través de la pestaña de menú datos, y quitar duplicados, si hay, ¿verdad? si no, ya no te va a decir, o, si es tabla, lo puedes hacer también desde, vamos a hacer uno con la tabla, el vendedor 5 está duplicado, mira, mira, ojo, ojo, estoy adentro de la tabla, le doy clic en la tabla, datos, quitar duplicados, él te la detecta, mira, y le decís en base a qué campo, yo le digo que en base a vendedor, y te lo quita, es lo mismo, o sea, puedes entrar a través de datos, o a través de tabla, si es tabla, ¿verdad? pero es la misma función, ¿estamos con quitar duplicados? ¿estamos con quitar duplicados? sí, entonces, eso es bastante útil, solo que, yo lo que les recomiendo, siempre es esto, mira, por ejemplo, acá, mira, acá, yo sé que hay duplicado, pues lo estoy copiando, lo que les recomiendo, es hacer un orden, si ordenaste, lo que esté duplicado, te lo voy a poner en parejita, ¿verdad? ahí hay dos parejitas, la 1 y la 2, mira, entonces, en base a eso, venís, y, ya sabés, ¿verdad? quitar duplicados, y, bueno, mira, aquí, como es fidedigna toda la copia, da lo mismo que esté marcado todo, clic, ¿verdad? pero, como te digo, tenés que estar seguro, porque alguien te puede decir, quité duplicados en base a, el código y la sucursal, ¿verdad? o sea, te pueden dar criterio, ¿verdad? para eso, ahora, esto ya sabemos, ¿verdad? que si es una tabla, y lo querés convertir en rango normal, botón derecho encima de la tabla, tabla, y convertir rango, y te va a preguntar, si lo vas a hacer rango, y le decís que sí, esa es una, y en tabla, ya sabemos que, a la parte de duplicados, está convertir en rango, y te va a preguntar, le decís que sí, y esto ya es, mira, ya, esto, ya no es tabla, ya no aparece nada, si lo quiero volver a hacer tabla, control Q, enter, y, ya es tabla otra vez, ¿verdad? Ahora, si le habías puesto nombre a la tabla, pues, el nombre anterior, y como ya dejó de ser tabla, porque existe rango, ya no existe, va a tener que renombrarla, ¿estamos? Vaya, miren, ustedes tienen que hacer, entre hoy y mañana, los laboratorios pendientes, yo mañana voy a, a sacar el listadito, y voy a nombrar, quienes me deben exámenes, porque el curso, lo vamos a terminar viernes, entonces, si hay una nota final, esa nota final, deberíamos de hacerla, en el curso, ¿verdad? En la hora de, de conexión del viernes, ahí, en los últimos minutos, ¿verdad? Pero, digamos que alguno, no se conectó, etcétera, etcétera, no lo puede hacer, entonces, yo tengo que entregar notas, si terminamos viernes 25, ¿verdad? Tengo que entregar notas el lunes, porque me dan, me dan dos días, ¿verdad? Entonces, este, tienen que ponerse al día, con lo que son, las notas, ¿ya? Cheque, chequeen cuáles han hecho, lean, estudien, vean los videos, repasen, hagan los ejercicios, antes de hacer el examen, eh, si es verdad que lo pueden rehacer, ¿verdad? Pero, si yo lo hago 10 veces, o sea, voy a sacar, en vez de 10, voy a sacar 40, o 50, o 60, no se trata de eso, ¿verdad? No que trata de, medirse, pues, pero también, si sacaste 4, no significa que no lo puedas volver a hacer, ¿verdad? Lo que importa es aprender, pero, eh, hay que hacer los exámenes, estamos, porque no podemos cerrar el curso, o sea, si el curso se puede cerrar, aunque alguien no haya hecho el examen, no hay problema, pero no es correcto, ¿verdad? Porque se va a quedar sin nota, ¿estamos? Entonces, mañana vamos a verificar así, ¿por qué fue la ni total, el examen? Y a lo mejor, tal vez demos 5 minutos, para que lo hagamos, porque solo son de clic, 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 no leíste, pues, ahí no sé qué va a contestar, ¿estamos con eso? ¿Entendimos la indicación? Sí, entendí, sí. Yo lo iba a hacer ahora, pero voy a dar chance mañana, pero sí, mañana sí, por ejemplo, acá, un ejemplo, ¿verdad? Vengo yo y digo, ok, veamos acá, a ver Humberto allá a la cabrera, ¿qué pasó? ¿Por qué no me he hecho el laboratorio? ¿verdad? Ahora, porque no lo entendí, me vas a decir, bueno, entonces hay que hacerlo, vamos a dejar los últimos 10 minutos, ¿verdad? Todos. Un ejemplo, ¿verdad? Porque sí tengo que poner la nota. Ok, ahorita, como no hay pregunta, voy a pasar a asistencia, me dice presente el que esté. Bueno, a ver Humberto allá a la cabrera. Presente, le dice. Muy bien. Alfredo Javier Méndez Escobar. Presente. Ok. Dezaida Estela Monterrosa Rosales. Presente. Carmen Elena Bermúdez. Carmen Elena Bermúdez. Cualquier cosa pongan en chat, ¿verdad? Si no tiene micrófono. Cindy Lizbeth Méndez Cerón. Presente. Ok. David Otoniel Andaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Paldés. Presente. Sonia Sofía Cruz Velázquez. Elsie Paola Rivas Lazo. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, licenciado. Ok. Gabriela Beatriz Pineda Jiménez. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien. Héctor Gustavo Donado Fuentes. Presente. Muy bien. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Karen Lisset Mejía Ramírez. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Muy bien. Mario Andreas Israel Funes, Colorado. Presente. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Hel López Díaz. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Piche Ramírez. Daniel Elizabeth Chávez Hernández. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth Orellana Campos. William Fernando Cabrera Montesinos. Muy bien. ¿Alguien que no mencioné y tiene micrófono? Ok. William, estamos ahí y en el chat y Wendy Campos también en el chat. Siempre escriban en el chat, ¿verdad? Acá o en el WhatsApp por cualquier cosa. Bueno, entonces, si no hay mayores detalles, vamos a dejar la pantalla de compartir. Si no hay preguntas, sería todo por el momento, repasen, pónganse el día con los test o los laboratorios, practiquen. Ahí está el archivo bonito para practicar. Lean, 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 vean los videos. También está el señor de corbata que da un video tutorial, ¿verdad? Si no hay preguntas, sería por el momento todo. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.